¡Mafia Rusa! ¡Literamente no estamos escapando de la maldita mas civilita! ¡Corre! 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 Mafia Rusa, hoy nos vamos a escapar del maldito ejército porque yo no quiero ir a la guerra Estoy ahora mismo super, pero que super resfriado Hoy ya hace un día perfecto para escapar y terminar con nuestra maldita pesadilla Vita, 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 Vita Hoy es el día de escapar, hoy es el día de escapar No estoy durmiendo Vamos, 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 Vita, espabila Pero silencio, silencio, que todo el mundo literalmente está super, pero que super Dale, vístete, vístete, Vita ¡Mafia Rusa! Espero que absolutamente todo el mundo se suscriba Aquí tenemos a los dos malditos vigilantes, los de siempre en el pasillo Creo que eso va a ser un maldito problema Recordaros que si llegamos a 1.800.000 Literalmente lo que vamos a hacer es explotar una granada Si llegamos al 1.850.000 Lo que vamos a hacer es literalmente robar un tanque Si llegamos al 1.900.000 Vamos a literalmente coger un RPG y vamos a explotarlo A los 2.000.000 vamos a ir a un maldito bosque a cazar un oso Y a los 2.300.000 vamos a pedirle salir a mi mejor amiga Nadia A ver cómo reacciona si le pido ser Su amiga para mí también Eh, sí, para Vita también Pero Vita, hay que escaparlos, hay que escaparlos Tengo un plan, un plan, un problema para Vita ¿Qué me están diciendo? Que por un modo está super mal y están disparando de abajo Porque yo confío en que suscríbenos mafiaros salen de dejar 40.000 likes Por un modo que siguen ver la misa Ahora hay un guardiajo Nos acaba de reventar, nos acaba de reventar Vita, Vita, Vita Cristiano, se acabo de reventar literalmente Yo acabo de golpear dos soldados Acabo de golpear dos soldados A la valla, vamos, vamos Esto es ilegalísimo, esto es ilegalísimo Corre, Vita, corre, corre Tenemos que irnos justamente a la valla del otro día Madre mía, qué maldito frío Qué puto frío, Vita Vita, Vita Cálmate, cálmate, cálmate que casi me respara Tenemos la oportunidad de escaparnos justamente por esa valla O justamente para allá Pero claro, ahí hay solo vos Vita, Vita, para nosotros Corre, corre, corre Hostias tú, hermano Hostias tú Creo que nos están disparando, mafia rusa Hay un montonazo de nieve Se me hunden los zapatos Vamos, Vita Vita, Vita Escúchame Aquí, sé lo que estás sintiendo Vamos Todo el rato escuchamos disparos, tío Esta es la valla perfecta, ¿sí? Escóndate, escóndate, escóndate aquí por si nos disparan o algo Nos acabamos de esconder por si nos disparan o algo Vita, agáchate, agáchate, ven ¿Qué hacemos, Vita? Necesitamos plan Sí, aquí no podemos ir Ahí, obviamente no podemos ir Por ahí Sí, pero escúchame Mira todos los putos árboles, tío Están muertos Los árboles no me preocupan tanto como esta cerca eléctrica Guala Guala, eso sí que es un putadón, ¿eh? Hay que saltar a la puta valla Pero claro Si saltamos por aquí nos pueden disparar los malditos francotiradores justamente de por ahí Esa es la putada ¿Qué hacemos si nos disparan los malditos francotiradores? ¿Qué hacemos? Si me disparan, déjeme Tú me estás diciendo que si te dan, literalmente quieres que te deje ahí Vita, ¿nos escapamos, sí o no? Sí ¿Hacemos el plan? O sea, es ir por ahí Por donde los neumáticos Vale, espérate Y si nos metemos detrás de la valla eléctrica Y pensamos Mejor ahí Justamente ahí Este paréntesis está de 2 metros de altura ¿Cómo vas a saltar ahí? Bueno, Vita Vamos a ver Vamos a ver lo que hay 3, 2, 1 Corre, Vita Corre, corre, corre No tengo ni idea de dónde estoy pisando Mi cámara, o sea, hay un montonazo de nieve Mi cámara se acaba de llenar toda de nieve Estamos detrás de la valla Vita, corre La cosa, Vita Una pregunta ¿Qué hay detrás de este muro? Es imposible que llegue A ver, pon la cámara ahí Levanta la cámara a ver lo que hay Salta, salta, salta Yo sé lo que hay, no sé lo que hay No sé lo que hay Tío, no tengo ni idea de lo que hay Vale, y si me pones en tus hombros Y yo miro lo que hay, Vita Porque como haya un precipicio La verdad es que Mal vamos, ¿eh? Vale, Vita Me sujetas Pongo aquí Dale, por arriba Dale, dale, qué bueno Eh, vale ¿Algo ahí? Eh, hay prado, hay prado, hay prado Pero no sé cuánta altura estamos Qué gorda que es Todo es un pico bosque A partir de ahí No llevemos ni armas, ni comida Y si no, nos atacan osos, lobos Vita, a ver, escúchame ¿A qué? Yo creo que lo que hay que hacer es Meumáticos Y a partir de ahí ya Hacer lo que tengamos que hacer Porque el plan de huida No me lo quiero Hay un franco tira No me lo puedo creer Ya llegaron por nosotros Los franco tira Mira, hay que cruzar la valla Y saltar justamente por ahí Bueno, no sé dónde están ahora mismo Los franco tiraadores Supongo que por ahí Así que sí Agachados, agachados, agachados Hay que hacerlo lo máximo rápido posible, Vita Lo máximo rápido Nunca te quedes quieto Y voy a pasar por aquí rápido Corre, corre, corre Vita, corre Corre, corre, corre Que nos disparan Corre, corre, Vita Rápido, rápido, rápido Parecen han parado Parecen han parado Vamos, Vita, medio año Vamos, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Qué piensas se hormigó Qué piensas se hormigó Vale, cuando estés ahí Coge la cámara Vita, coge la cámara Corre, Vita Tienes que saltar tú el primero Tienes que saltar tú el maldito No me lo puedo creer Está súper, pero es súper alta Vita Es nuestra única opción Corre Como tú quieras Me ha miedo Vale, Vita Dale, dale, dale Corre, corre, corre Tú puedes Ya sé que está súper peligroso No sé cuántos metros sabrá No sé cuántos metros sabrá ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Toma, toma Toma, coge la cámara cuando puedas Venga, rápido Rápido Aquí no nos pueden disparar Vamos, vamos Tú puedes Mafiarro está absolutamente Describiros al canal Vita, hay que correr Hay que correr Nos tenemos que meter a un bosque Cuidado que aquí pueden haber minas Corre, corre, corre Corre, Vita Corre, Vita Corre, Vita Cuidado aquí Usted, parece una mina Esto parece una puta mina Corre, Vita Hay que ir donde el árbol Mafiarro, es que es que literalmente Como no sabemos dónde está pisando Literalmente es que nos podemos caer Mafiarro, se literalmente nos estamos Estamos dos hombres libres Libre, libre Mafiarro Espero que absolutamente todo el maldito mundo Se suscriba al canal Para completar los malditos objetivos Porque tenemos que robar literalmente Un tanque a uno y un montón De todo Vita, el caso Hemos hecho lo más fácil Escaparlo ¿Sabes a cuántos kilómetros estamos de Moscú? O sea, de dónde tenemos que ir Estamos como 120 kilómetros ¿Los vamos a ir andando o qué? Es imposible Esperemos la noche Y por las estrellas Nos encontramos el camino Escúchame, escúchame En cuanto esperemos a la noche Literalmente nos morimos El sol es consciente, ¿verdad? O sea, hay un montonazo de nieve Y por la noche hará menos 30 grados ¿Y qué es que vamos a sobrevivir? Pero hay comida, vea Hay los hongos Tenemos que llegar a Moscú Sea como sea Tenemos que irnos de este lugar O sea, es que Mafiarro Si estamos en la nada O sea, estamos es que No sé ni dónde estamos Pero hay que irse urgentemente Vale, Vita, escúchame Creo que lo mejor de todo Va a ser andar Encontrar una carretera Como sea Hacer autostop Por lo cual, Vita Vamos, Vita Es que, literalmente Fijaros, Mafiarro Estamos en la maldita nada Parece que esto es una carretera Donde han pasado los malditos militares Más de una vez Vita, creo que esto es de los tanques Creo que esto es de los tanques, Vita Esto es de los malditos tanques Mafiarro, se fijaros Vamos, y por ahí también, fijaros Es una puta locura Lo que estamos haciendo aquí Es una puta locura Tenemos que encontrar una carretera Sea como sea, eh, Vita Sea como sea No hay absolutamente nada No hay nada No hay nadie Solamente un puto bosque que cruzar Yo creo que voy a dejar de grabar Hasta que encontremos Una puta carretera, Vita Así que Mafiarro, vamos a seguirnos andando Hasta una puta carretera Eh, eh, un coche Un coche Acabamos de llegar, creemos que A una carretera Unos 25 minutos por fin Mirad, hay coches ahí de todo O sea que Hay que coger uno Y hay que amenazarlo, ¿vale? Hay que amenazarlo Aquí, por favor Aquí, aquí, por favor No Ahora simplemente hay que esperar A que vengan más coches, tío Simplemente hay que esperar A que vengan coches Y ya está, Vita Simplemente necesitamos un coche, tío ¿Dónde está alguien? Un coche Un maldito coche Vamos Vamos No No me lo puedo creer Qué cabrón Por ahí viene otro Pero ¿Dónde estamos, Ju? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Aquí o ahí? La verdad es que no tengo absolutamente ni idea Y si literalmente salimos A mitad de la maldita carretera, Vita Y literalmente paramos un coche a la fuerza La verdad me parece una buena idea Pues sí Habrá que esperar en la puta mitad de la carretera Pero después con la persona que hacemos en el coche Lo agarramos Sí Lo secuestramos Pero dijimos que nos lleva hasta pinche Moscú Mafia rusa Hay que esperar a un puto coche Vita, Vita Hay un puto coche Hay un puto coche Sal, 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 sal Sal a la puta carretera Hay que pararlo Hay que maldito pararlo Hay que un puto pararlo Para, para, señora Señora Dale, dale, dale Suede, suede Suede, suede Puey, puey, puey ¡Nos紫! ¡Vamos! 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 ¡Pudé, voy a dejarme Geoff! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tío, ¿dónde estamos? Estamos ya en Moscú, ¿qué cojones? Estamos en Moscú, what the fuck Yo veo un carro, un carro picudo ahí ¿Qué? ¿Qué? Acabo de ver una limusina, tío ¿Cómo que una limusina? ¿Cómo que una limusina? Ponte esto, ponte esto, tío ¿Pero nosotros para qué queremos una puta limusina? ¿Qué cojones? ¿Pero qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer, Vita? ¿Qué quieres hacer? Nos matamos al conductor y metemos ahí ¿Quieres robar la maldita limusina a esa, Vita? Ya somos hombres libres Este hombre está maldito loco Ya somos hombres libres Está loco Mira, ahí está el conductor, ahí está la maldita limusina que es literalmente enorme Déjale el conductor a mí Y Vita se está poniendo estas cosas que yo también me las tengo que poner Porque como Vita robe esto y yo no lleve esto, la verdad es que se nos complica bastante, bastante la maldita misión Bueno, listo Vita, que va a robar la puta limusina Vita, está tumbado Pasado, pasao, pasao Está tumbado, está puto tumbado, chaval Vámonos Está solcomita Pasa, pasa, pa' mío Pállate, pa' nuestra pareja Hostia, es que lo va a amenazar Lo va a amenazar, que cojones No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando Todo está bien, todo está bajo de control No, no, no Pállate, pa' allá Pállate, davay Absolutamente nada, no entiendo nada, tío Vámonos como los reyes en el maldito conforto Pállate, ¿qué está pasando? Vaya rusa, denle un video que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal, eso sí Para llegar a los putos objetivos porque nos estamos yendo En una puta limusina donde hay un montonazo de bases Un montonazo de cosas Vita, 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 que nos estamos moviendo Vita, vita, que nos estamos moviendo ¿Qué cojones? Vita, está tumbado de la cabeza Yo, la verdad, es que no entiendo ni de dónde estamos yendo Ni cómo se te ocurre, ni cómo has visto la maldita limusina No importa, tío Acá nos en esta maldita locura, tío O sea, es impresionante la maldita limusina O sea, es increíblemente grande Tú te heredas, tío, tío Todo está bajo de control Fíjate, aquí hay un montonazo de cosas de estas súper extrañas Tenemos dos malditas puertas Aquí está un maldito teléfono Hola, muy buenas Vamos a pedir pizza, tío Quiero una pepperoni con cuatro quesos Sí, una pepperoni con 94 quesos Del general Que nos ha maldita mente encarcelado Pero nos hemos ido corriendo Adiós, general Todo el suelo súper, mega, ultra precioso ¿Y esto qué es, Vita? Wow, literalmente tenemos un techo panorámico Tenemos un techo panorámico, Vita Pero que la verdad es que está más congelado que otra cosa Sí, está congelado como todo en este país La verdad es que me encanta O sea, fijaros, literalmente me puedo estirar O sea, puedo hacer lo que yo quiero O sea, estoy súper, pero que súper chiste Vita también por ahí O sea, es que nos podemos tumbar Podemos hacer seguramente todo Podemos hacer lo que nos da la puta gana Pero todo, 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 todo O sea, esta limusina literalmente es ahora mismo nuestra Y por eso mis vlogs son tan épicos Y tan extraños Tanto tiempo en ese ejército En el búnker nos merecemos Y la puta limusina Nosotros simplemente nos vamos a relajar por aquí Mientras que pasa el tiempo Y vemos estas preciosas pistas, Vita Vea, esta ciudad es nuestro ahorita Esta ciudad es nuestro Sabemos los secretos de los militares Así que podemos vender estos secretos a cualquiera Sabemos todo, Vita Sabemos todo Así que somos intocables Somos los putos dioses Somos los mejores, Vita Así es Vita, Vita, Vita Escúchame, escúchame Que estamos yendo a otra maldita base militar Que estamos yendo a otra puta base militar, Vita Que estamos yendo a otra puta base militar Hay que entrar a la fuerza entonces, tío Para que todos agarren Vita, Vita, Vita Listo, tío Sí, 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 dale Vallejos, vallejos, davay Davay, davay Chicos, que estamos yendo a otra puta base militar Que hay dos putos militares ahí Mafia rusa, que estamos yendo a otra maldita base militar A la misma donde yo conduje el tanque Dios, Dios Vita, Vita, que está ahí Corre, corre Corre, Vita Aquí hay un montón de tanques Aquí hay un montón de absolutamente toda Vita Hay que irnos ya de aquí, Vita Hay que salir de aquí, Vita Hay que salir, Vita Hay que salir, Vita Corre, que vienen los militares Vita, corre Hay que escondernos Vamos, Vita, corre Hostia, es un puto perro Hay un puto perro Están viniendo los militares, chicos Están viniendo los putos militares Están viniendo los putos militares, Mafia rusa Han venido los putos militares, tú Qué putos cojones Qué malditos cojones Han venido los putos militares Fijaros Han venido Han puto venido Están disparando Así que Mafia rusa Si queréis ver absolutamente toda la condición Lo tenéis en la primera línea de la descripción Justamente por este emoticono Pulsadlo rápido Para ver lo que está pasando aquí Porque esto es una maldita locura ¡Suscríbete al canal!